Mientras Provincial Osorno se prepara para los dos últimos duelos de la liguilla por el ascenso a la tercera A, un grupo de jugadores de diferentes ciudades se encuentra aprobada en el club donde resalta Luis Villarroel González de 24 años quien jugó esta temporada en Tomé y quien destaca además por su parecido con el astro argentino Ángel Di María. Donde voy me dicen Di María, pero eso ya es desde hace tiempo, yo me encuentro en algo parecido a él, pero lo destacable es que es un gran jugador espectacular, comentó Villarroel.